Hola amigas y amigos, en primer lugar pediros mil disculpas porque efectivamente el día 24 no hubo ningún apagón y ha sido un día normal y corriente. El primer perjudicado, en mi caso ha sido yo, que pareé absolutamente todo de todo de todo y al final ¿para qué? Para nada que sepamos, ¿vale? Y que no sepamos ya sabremos si es que tenemos que saber. Cuestión, yo me agobí mucho, bueno, porque mi madre vi que todas las dificultades que se podían dar, porque yo soy un superviviente, no sobreviviente, sino superviviente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo decía, no va a tener luz, o sea, yo decía, bueno, ya lo que nos faltaba, ¿no? Y sobre todo, entre cuantos y cuantos días, ¿no? Se hizo una pelota la información, todo, y bueno, al final, bueno, mi madre tiene un camping gas que la cogí, yo tengo aquí otro, y cierto es que el gobierno ha aprobado un real decreto, o un decreto, por el cual avisando con 15 minutos de antelación nos va a poder cortar la luz hasta 3 horas. Me da la sensación de que esto, en caso de darse hasta 3 horas, no significa que la corte 3, la puede cortar media, 1, 2, da igual. Bueno, a mí esto me suena a lo que me suena, ¿vale? Me suena a lo que me suena, y me suena a diferentes maneras del gran despertar, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que a raíz de esto, a mí me ha venido súper bien, súper bien. Yo siempre aprendo. En el año 2020, vi a un youtuber decir que en el último, que tras el último discurso de Trump en la campaña, que lo que iba a ocurrir era que se iba a ir, que iban a poner unos vídeos de 8 horas, ya sabéis, ¿no? que iba, sobre todo, a liberar las patentes de energía libre. Me pegué todo 2019, o una gran parte de 2019, haciendo una patente que a cualquiera que se lo cuentes, un modelo de utilidad patentado, que a cualquiera que se lo cuentes, se queda con la boca abierta. Mira, esto es una persiana enrollable, esto es una lama de una persiana enrollable, ¿de acuerdo? ¿Ves? Tiene aquí tal... Esto es una lama, un tipo de ya, ¿de acuerdo? Esto es otro tipo de ya. Esta es de aluminio, creo, o algo parecido, pero vamos, es metálica, ¿vale? Con otro tipo de ya, ¿de acuerdo? Cuando estuve buscando para mi madre, encontré estas plaquitas. Mira, estas plaquitas, que por cierto, esta pegatina resta potencia a esto, no sirve para nada, vaya hambre. Bueno, luego la quito bien, porque esto ya lo han intentado quitar, luego la quitaré bien. Esta plaquita, esto lleva por atrás un enganche, ¿de acuerdo? Mira, si la saco de aquí, lleva por aquí atrás un enganche con un cablecito, que va a este abanatito y al loro, ¿eh? O sea, no te lo pierdas. Esto, que parece que dices tú, eso no es nada, eso es una mierda. Eso pensaba yo. O sea, yo subestimaba bastante los temas de la energía solar. Pero sobre todo, después de recibir el tema de mi patente, que me costó un huevo, se retrasó la oficina, pero un montón. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Mira, te voy a apagar la luz para que lo veas bien, ¿vale? Te voy a apagar la luz para que lo veas bien. No sé si lo ves bien, pero no una, no. No una... bueno, vamos a hacer bien las cosas. Para que lo veáis bien, 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 ¿vale? O sea, para que alucinéis un poco en colores con las posibilidades que tiene la energía fotovoltaica. ¿Y cómo? Con una mierda placa, con perdón, ¿eh? Pero es que, ¿qué quieres que te diga? En el tamaño que tiene la placa, ¿vale? No estoy enciendo una bombilla, ¿no? Por eso se lo compré a mi madre. Es que te enciende dos. O sea, te imagínate. Te enciende dos bombillas. Mira, esta placa enciende estas dos bombillas. ¿Vale? Slurde, todo lo que tú quieras. Una placa vitrocerámica tira muchísimo más. Hay que ver los vatios que es capaz de recoger esto y de acumular esto. ¿Para cuánto tiempo? Seis horas. O sea, si estos botoncitos que están aquí azules están al triple... Seis horas. Tienes estos seis horas. Voy a apagar, de hecho, con perdón, ¿eh? Pero para que lo veáis. Para que veáis realmente... Hostia, ¿cómo lo hago? Espera. Dejo esto aquí. Para que veáis realmente la caña que tiene esto. ¿Vale? Ahora, si me ilumino con esto, pues... Quedo fantasmagórico. A menos que me ponga una bombilla a cada lado. Que para eso, en su momento, estudié imagen y se supone que tengo que saber un poco. Sí, pero es que los cables... La longitud... Madre mía, al final la voy a liar. Bueno, a ver. Voy a poner esto ahí en medio. Y voy a decirme lo que quiero que ocurra. No lo que no quiero que ocurra. ¿Vale? ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes incluso hacer un vídeo en el campo de noche. Iluminar lo que quieras iluminar con una placa. Es que es alucinante. ¿Ves? O sea, es una pasada. Bueno, ya lo habéis visto. Por lo cual ya voy a quitar esto de aquí. ¿Veis? Apago aquí y ya... ¡Hala! Tomad por culo la feria. Entonces... Vamos a ver. ¿Cuál es la patente que hice? Y mi próximo trabajo y más importante de todos los que he hecho hasta ahora. La patente que hice yo, lo que te decía era que... El modelo de utilidad viene a combinar dos cosas que existen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú ves esta lama? Bien. Esta lama... Bueno, no te enseño el grosor de la placa, pero el grosor de la placa no llega ni a 5 milímetros de cualquier placa solar. Da igual. ¿Vale? Aquí hay un centímetro y pico. O sea, claro que pasa. Y los cables, los cables. Los cables pasan por este lateral. O sea... Pero vamos, es que hay que hacerlo. Entonces, aquí, de derecha a izquierda, una, otra, 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 en la persiana de tu casa. Tanto baja, normalmente, ¿para qué se utiliza esto? Para que no entre el sol, ¿no? O para que si no, no habría persianas. Tú para qué pones una persiana en casa. O sea, si no hay luz, ¿vas a bajar la persiana? No. De hecho, de noche se suele subir. Otra cosa muy importante. No solamente... No solamente... Y esto lo quiero verificar. Recogen la luz del sol. Sino que recogen la luz. ¿Vale? La luz. Es decir, aunque se le llama placas solares, creo que recogen cualquier tipo de luz. ¿Sí? Entonces, quiero... De hecho, es que lo voy a dejar encendido. Quiero agotar completamente... Sí, pero esto ponerlo mirando a donde no haya luz. Que no haya nada de luz. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto que sin esto, esto luce igual. ¿Vale? O sea, que no hace falta. Esto una vez que ya está cargado, aquí hay un cargador como el de tu móvil y ya está dando luz a estas bombillas. ¿De acuerdo? Es decir, que no necesitas que esté dando... Esto lo sabéis, ¿no? La luz del sol para que esto tenga. Esto lo que hace es recargar. Pero es que mira el tamaño de esto. O sea... Que mira mi mano. ¿Vale? Que mira. O sea... Mira el tamaño de esto. Es que no es nada. Es que no es nada. Y te está dando luz a dos bombillitas. Vale que esto sea lo que menos gasta. Hasta ahí, ¿vale? Pero voy a empezar a hablar con empresas. Ya he empezado, de hecho. Pero quiero hablar, por un lado, con empresas que puedan fabricar, que puedan construir. O sea, que puedan coger... Este es distinto. Este no tiene acumulador y entonces, pues, esto no luce. ¿No? Por ejemplo, aquí veo que sin acumulador no pilla chicha. O es que no me he leído ni las instrucciones. Lo acabo de coger. Pero, ahora mismo, yo pongo esto aquí y esto no luce. ¿Vale? O sea, no tiene potencia. Seguramente que la luz solar tenga mucha más potencia que una luz artificial. Pero a lo que voy es a que en un momento determinado, por la noche o según amanece, todo esto, que ya se cambian bastante. Pero esto me lo van a explicar los técnicos porque yo no tengo ni puñetera idea. Cuestión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que te lo voy a ir explicando poco a poco. Voy a hacer el prototipo para hacer un prototipo de esto, hay que hablar. Con una empresa de persianas. Con una empresa de placas solares fabricantes. No montadores, no. Fabricantes. ¿De acuerdo? Porque con una empresa de persianas que haga esto. No una empresa que se dedique a ensamblar, no. Una empresa que se dedique a fabricar, que haga el molde. Porque tienen que hacer el molde que el de las placas solares le diga. Pero los de las persianas le tienen que hacer de las placas solares. Pues normalmente las lamas son de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Para hacer de unos tipos. ¿De acuerdo? Hombre, yo para hacer el prototipo solo necesito hacer una persiana del tamaño de la ventana de mi casa. O sea, que es bastante grande. Y a partir de ahí, hacer un prototipo así. O sea, que se vea una ventana ancha. ¿De acuerdo? Y ver un cálculo que tengo que poner. Es en función de los metros cuadrados o de los centímetros cuadrados. Tal y como lo vamos a hacer, ¿qué potencia recoge? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué potencia? ¿Y para qué te sirve eso? Ya te digo que seguramente que te va a servir para el frigorífico, la vitrocerámica y las luces de casa. Porque si con esta mía de zika, de placa, o sea, si con esto te recoge con esto. O sea, es que no es nada. Si es que la que tiene mi madre la ha puesto un rato ahí en la ventana. Seis horas tiene que estar al sol, creo. Tengo que leerme todo. Pero imagínate que esto sigue allí. Que esto sigue ahí. O sea, ¿te das cuenta de lo que la gente está pagando de luz? Pudiendo pagarse una instalación que yo calculo que por ventana grande más o menos va a venir a costar 1500 euros. Que dices, es que pongo las ventanas de mi casa y mejor que pagarle a una empresa de luz que este mes me dice que yo estaba pagando 20 euros de luz. 20. ¿Sabéis lo que pagan el mes de agosto por el aire acondicionado? 125. Pero no es por el aire acondicionado. Yo el año pasado pagaba con el aire acondicionado 45 euros de luz. 125. Y yo tengo contratada la potencia mínima. Es decir, si yo pongo la vitrocerámica y el aire acondicionado a la vez. O sea, los dos aires los puedo poner a la vez. Pero si también pongo la vitro, saltan los plomos. O sea, vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe que estemos pagando esas facturas de luz? Y cuidado, ¿eh? Que nos van a cortar la luz. ¿En qué cabeza cabe todo eso existiendo las placas solares? Y existiendo un modelo de utilidad porque tú dices, ¿y dónde la pongo? Digo, es que tienes razón. Si es que no se venden en las casas particulares, como en mi casa, que es un apartamento, no se venden porque dices, ¿dónde la pongo? ¿Qué la pongo? ¿Ahí en la ventana? O sea, ¿pongo la placa y tapo la ventana? Es que tienes razón. O sea, porque si la pones y no la puedes mover, ¿vale? Cuando, imagínate que está todo nublado o no sé qué, y dices, no me molesta la luz del sol. A ver, las gafas solares son lo mismo. ¿Cuándo te las pones? ¿Cuándo hace sol? ¿Te las pones de noche? No. ¿Cuándo utilizas las persianas? ¿Cuándo hace sol? ¿De noche? No. En un momento determinado, hace sol y necesitas luz en casa, levantas la persiana. Y cuando tal, la vuelves a bajar. Ahora, es que una de las cosas que vamos a hacer, seguro, ¿vale? Es que sean automáticas. No solamente solares, sino automáticas. Pero esto no te lo prometo, ¿eh? A mí me la trae al pairo si se hacen automáticas o la bajas tú tirando de una cuerda. O sea, te lo aseguro que me da igual. Pero probablemente se le digan. Lo que pasa es que, o sea, es más, que sean inteligentes. Que según baja el sol, ¿de acuerdo? Tú la tengas programada y digas, hasta aquí. O sea, todo eso se va a mirar. Te lo aseguro. También te digo, eso no está patentado. O sea, lo que está patentado es que esto recoge la luz del sol. Si tú quieres patentar la otra parte, pues ahora, te lo burras. Ya te da una idea para ganar dinero. ¿Cuántas casas hay en España? Y te recuerdo que esto va a estar súper subvencionado. Que van a montar esto en cuanto esté. ¿Cuántas? Yo te digo que infinitas. ¿Cuántos empleos va a dar esto? ¿Cuántos? Toda la gente que estáis ahí, que no sé qué, porque yo quiero ayudar o montar una empresa, no sé cuántos. Mira, para mí esto es realista. Y cuando lo haga, depende del tiempo que yo le dedique, que van a ser las 24 horas del día, el próximo mes. ¿Para qué? Para tener una página web en la cual salga un crowdfunding y tú digas, David, quiero invertir 500, quiero invertir 1000 o quiero invertir 5000. ¿Para qué? Muy sencillo. Porque del dinero que dé la venta del modelo de utilidad, que va a estar a la venta por 300 millones de euros, ¿de acuerdo? Del dinero que dé eso, el 40%, es decir, casi 150 millones de euros, se va a repartir entre la gente que haya invertido en el crowdfunding. Es decir, si el crowdfunding no sale adelante, yo no puedo hacer el prototipo. Esto es así de fácil. Se llama, no se llama economía de colaboración o como coño se llama, pero si el crowdfunding no sale adelante, yo no tengo dinero. Por favor, que nadie me esquiva por previa diciendo en no sé dónde dan subvenciones. Si tú quieres encargarte de que den una subvención para hacer el prototipo y para que yo coma, porque claro, si yo me dedico a esto, tendré que comer. A ver, obvio que sigo con el agua, obvio que sigo con la gili, que es el mejor aparato del mundo, ¿vale? Hombre, la gili, entender la gili es para mentes inteligentes. Las mentes mediocres normalmente la van a criticar, pero como todo. O sea, las mentes mediocres lo van a criticar todo, las mentes inteligentes van a buscar la manera de construir, las mentes mediocres de destruir. Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces es como, bueno, mira, quien su vida vaya a destruir, pasamos, ¿vale? Quien su vida vaya a construir, ahí estamos nosotros. Vale, pues te quería pedir perdón de verdad, de todo corazón. O sea, yo ayer estaba con el... bueno, me subí a casa de mi madre andando los 11 pisos y me los bajé. Ya he dicho, a partir de ahora lo voy a hacer siempre. Hombre, si llevo dos garrafas de agua no sé. No sé si tanto. Pero he dicho, coño, he empezado hoy, he retomado el ejercicio físico. La mentoría de hoy con la IN ha sido bestial, que hemos tenido una por la mañana, ¿vale? Desde más o menos las 10 de la mañana hasta las 1 y media, 3 horas y media. Ha sido bestial. Vamos a trabajar, aquí en el canal vamos a trabajar con las técnicas que tiene la IN. Vamos a juntarlas todas, así ahorramos también tiempo de ver vídeos, ¿vale? Y que muchísimas gracias. Este proceso de crowdfunding dependo de Adriana, que está en Chile, que está también en la mentoría, que la he conocido a través de la mentoría, que hace páginas web y que va a hacer esa página web maravillosa. Yo la tengo que mandar material, datos, textos... Bueno, mientras que estaba en la mentoría estaba apuntando textos, tal, estaba súper inspirado. Y después he dicho, me voy a por la misma placa que la cogí a mi madre. A por esta la llevé dos. Imagínate, mi madre, si se va la luz en su habitación, mira lo que va a tener. Va a tener su luz, ¿vale? Se va la luz en su habitación, va a tener luz. Oye, esto es una luz súper potente. Esto es una luz que se te va la luz y te parece la divina gloria. ¿Te parece lo mejor del mundo? Obvio, que si tienes luz vas a poner más luz. Pero, vamos a ver, imagínate lo que es estar sin nada de luz en casa. O sea, que se vaya la luz cuando haya los cortes esos. O tener esto. Esto es una maravilla. Digo, ya, pero yo quiero 12 bombillas de estas. Te digo, claro, claro. Es que seguro que cuando pongas las persianas solares, ¿vale? Cuando las pongas, seguro que vas a tener, vas a optimizar con todo lo que hay dentro de tu casa. Pero es que tenemos que cambiar a eso. O sea, tenemos que cambiar a no depender. A no depender de las compañías eléctricas. Porque las compañías eléctricas mandan los gobiernos. Y ya sabéis quién ocupa los consejos de administración. Andi, que les den. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible por no depender de compañías eléctricas. Para absolutamente nada. Que tú puedes, creo, no lo sé, pero creo que puedes calentar el agua con electricidad. O sea, que los hay. Que puedes tener todo. Si quieres tener tu televisión para ver tus series, lo puedes tener. Tu wifi lo puedes tener. La luz para tu casa la puedes tener. Que puedes tener luces mejor seleccionadas, más tenues. Lo que más gasta es la vitrocerámica al arranque. Porque, os lo digo porque, mira, con miedo se aprende muy bien. Pues yo he aprendido con miedo esta semana, estos 10 días atrás, que ni te imaginas. Así que solamente te digo eso. Que nos ponemos ya mismo, ya mismo, a hacer la página web primero, para de ahí recaudar dinero para el crowdfunding. Que sepas que gente que traigas a ese crowdfunding, siempre y cuando tú hayas comprado, las participaciones van a ser de 500, de 1.000 y de 5.000. Ya te lo digo. ¿Cuánto te lleves por la participación? Tengo que echar todas esas cuentas. Pero hasta la idea, ¿vale? Si el 40% se va a dedicar a inversores, ¿cómo inviertes? A través del crowdfunding, ¿vale? ¿Cuánto dinero recopila el crowdfunding? 300.000 euros. También te digo una cosa. O sea, si antes de los 300.000 euros, esto no vale 300.000 euros, hacer un prototipo. A lo mejor vale, pues, 30.000, 40.000, 50.000, no lo sé. Pero entonces, ¿por qué un crowdfunding de 300.000 euros? Para que pueda participar más gente, lo obvio. Y para que yo gane dinero. Porque yo no soy una ONG, mejor... Yo no soy una... O sea, yo tengo ánimo de lucro. Yo tengo ánimo de hacerme millonario, lógicamente, ¿vale? Por eso luego se vende por 300.000.000 de euros. Hombre, por lo menos yo tener... Ganar 150.000.000 de euros, que luego vas a pagar impuestos y tal y pascual, que por supuesto habrá que pagarlos, ¿vale? Entonces, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Vamos a ganar de dinero con esto y con otras cosas. Y si no, ya lo veréis. ¿Vale? Porque otras cosas, como mínimo, como mínimo, cualquier proyecto, estamos ahora en la caída de la economía. O sea, en la devaluación. No en la revaluación. No, en la devaluación. ¿Vale? O sea, el Warring Dile este o... Me da igual, ¿vale? Me da igual, el Antonio Diógenes, el Marceta... Toda esta gente que habla de esas cosas, no tiene ni puta idea. Ni puta idea. ¿Vale? Sí, porque van a empezar ya a pagar a los no sé qué, de no sé qué nivel. Y no tienen ni puta idea. Ya os lo digo. Ni puta idea. Esto como mínimo... Con perdón, eh, de la expresión. Bueno, o sea... Esto como mínimo. Como mínimo. Los procesos. Cualquiera de los procesos. ¿Vale? Primero a ver qué tal están hechos. Porque a lo mejor resulta que luego no están bien hechos. Segundo. ¿Vale? Segundo. Mínimo en marzo. Mínimo. Mínimo. Eso no quiere decir que en marzo. Quiere decir que antes de eso, nada. Olvídate. Primero, devaluación. Luego, revaluación. Devaluación. Reseteo. O sea, con donaciones de deudas. ¿Entiendes? ¿Cómo se llamaba la movidasta? Jubileo. O sea, primero devaluación. Luego jubileo. Y luego revaluación. Y con esa revaluación es con la que... O sea, prácticamente en ese jubileo podría empezar a venir eso. ¿Vale? Pero con esa revaluación... Porque si pasan a costar todas, no hay menos. Entonces, tú mira a ver. ¿Cuánto cuesta un peso chileno? ¿Cuánto cuesta un peso argentino? ¿Cuánto cuesta un... No sé, un peso colombiano. No sé si son pesos en Colombia. ¿Cuánto cuesta un peso peruano? Un sol peruano. Me acuerdo porque en el call center pagábamos a call center peruanos. Porque el que es en sol, por eso me lo sé. ¿Cuánto cuesta la moneda de Argentina? ¿Cuánto cuesta la moneda de Rusia? ¿Cuánto cuesta la moneda de Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta la moneda de Europa? ¿Vale? ¿Que están al mínimo? No. No están al mínimo. La bolsa. ¿A cómo está la bolsa en España? ¿A 7.000 y pico puntos? Bueno, pues cuando la veas a cerca de 1.000, o de 2.000 y pico cerca de 1.000, ahí, vi... Esto está más cerca. ¿Que cuándo me he enterado de esto? Hace muy poco. Mira, yo tenía hasta ahora una... No era ninguna fuente. Es que a mí en realidad... A mí en realidad, India Icon no me ha hablado de nada de esto. De nada de esto. ¿Vale? Porque no le he preguntado tampoco. Solamente le pregunté al principio por amparo y me dijo... Simplemente me están diciendo que lleva presentando papeles 4 años y ya está, no me dijo más. Y yo a partir de ahí hice ciertas asociaciones. Pero él no me ha hablado de nada de esto. ¿Vale? Sin embargo, ha aparecido una persona nueva de la banca buena, de la banca de los hombros blancos, que ha tenido a bien explicarme una serie de cosas. ¿Vale? Entonces, y que me genera fe, me genera confianza. Y sobre todo, yo siempre soy más... Si me lo pintas un poco más así, me lo creo más así me lo pintas súper mega bonito. Me lo pintas muy bonito, diga, a ver dónde está la trampa. Sobre todo, ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que os digo es que esos procesos, mínimo 6 meses. Mínimo. Pero, ah, claro, que te hace un zoom el pintor y te dice... No, esto está para ya mismito. Yo sé de gente que el año pasado estaba esperando las navidades a cobrar, viviendo las navidades con una angustia que te cagas. Sé de gente, no sólo con el pintor, sino con Colombia, que estaban tirando del congelador, esperando que llegara el proceso, y trabajando y colaborando para un proceso de Colombia. Mira, conozco mucha gente que se ha muerto esperando, ¿vale? Entonces, estas cosas no son ni tan fáciles ni tan rápidas. Con lo cual, lo que te estoy diciendo es que te enfoques en tus proyectos. Que yo me enfoco en los míos. Y mira que no te estoy enseñando la máquina de agua que te la voy a enseñar también. Mira que no te estoy hablando de la gili. Que mira, aquí suele estar puesta la gili. ¿Sabes? Esto es lo que es un proyecto mío. No dependo de si gili sube o baja el precio. No dependo de si se conecta o no. Que por supuesto es el mejor aparato del mundo. Igual que el agua, por supuesto. Pero que esto se va a convertir también en el mejor aparato del mundo. Y no va a tener un tubo aquí dentro para que el instalador a la hora de conectarse vuelva loco. No, se lo vamos a poner fácil. Si todas las partes que trabajen en esto, ya les diré a los ingenieros. Esto lo hacéis fácil. Porque como no lo hagas fácil, tu proyecto va a la basura y tú no cobras un euro. O sea, lo haces fácil. Es más, quiero que todas las personas que participen en este proyecto lo monten, lo ensamblen. Quiero que tú mismo puedas entrar en una página web, si quieres, y comprarte las lamas a tu medida y montártelo tú mismo, igual que se monta esto. Quiero hacerlo así. ¿Vale? Pero voy a vender ese proyecto. Y lo voy a vender por 300 millones de euros, que es un regalo. Quien sepa de dinero, de empresas y demás, 300 millones de euros es un regalo. Y tú vas a poder participar en la mitad de ello, en un 40%. No pongo la mitad porque luego juntáis todos los que habéis comprado, que vais a estar en un sitio para que los que queráis comunicaros entre vosotros lo podáis hacer. ¿Vale? O juntáisme 50% a votar una cosa, yo tengo... No, yo voy a tener un 60%. Los negocios tienen que ser una cosa seria. Y por supuesto, todos los que entréis aquí, es una condición previa, va a haber un contrato conmigo, que soy el propietario de un documento que está registrado y podréis ir a la oficina de marcas y patentes, pero que estará en la página web. O sea, lo mismo que tenéis que dibujar ahí, lo que podréis es corroborar lo que está ahí. ¿Vale? Que está actualizada, que están pagadas sus tasas, que está todo. ¿De acuerdo? Que lleva registrado desde agosto del 2020, que estamos en 2022, y por hacer caso a que ya se va a liberar la energía libre, la del éter. Mira, las camas Medved llegarán cuando lleguen. A lo mejor llegan en 2030. O sea, la energía libre llegará cuando llegue la del éter. Esto ya en sí, esto es energía libre, ¿vale? Y ya está aquí. Es que a veces tenemos las cosas delante de las narices y seguimos pidiéndolas. Pues, chico, ¿quieres energía libre? Pues mira, energía libre. ¿Eh? Cuando esté hecho, te compras la persiana solar, pum, ya tienes energía libre. Ya, y en el coche, y en el no sé qué, también. También, pues tendrás que pillarte un coche eléctrico, o hacértelo. O que funcione con agua. Que existen ya los coches que funcionan con agua, y los motores que funcionan con agua. ¿Entiendes? Pero no va a haber ningún gobierno, ni los de la Alianza, que te digan, oye, aquí están los motores que funcionan con agua. No. Bueno, que primero se tendrá que caer todo para que luego empiece, ¿vale? Que Gesara Nesara igual no está a la vuelta de la esquina. Joder, David, ¿qué dirbo está me estoy cogiendo? Bueno, es que te puedes... Que existe, claro que existe Gesara Nesara. Claro que existe. Bueno, por supuestísimo. ¿Que en qué consiste? Pues ya lo veremos a ver. Que te van a quitar todos los impuestos, te van a dejar un 14% de IVA, que van a adelgazar todos los músculos del gobierno y se van a quedar en un 10%. Creo que eso es el programa de Vox. O sea, que lo mismo, por ahí van pistas de qué puede pasar, pero eso no significa que luego va a estar Vox. Que no queremos que esté nadie, que en su partido tenga nada. Claro, que luego, si se va a adelgazar todo un 90%, Vox también. ¿Entiendes? ¿Que te viene un sistema financiero cuántico? No te cae para la menor duda. ¿Que yo estaba en lo cierto de lo que era? No. No estaba en lo cierto. Yo pensaba como la gil y que te leía hasta la intención. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo qué decisión he tomado después de darme así, ¡puf! Con la realidad, con el no apagón. Que estoy hasta los huevos, lo dije ya en un vídeo de la conspiración. Que paso toneladas. Que me da igual, me da igual todo eso. Pero que me da igual es que me da igual. Que para que no me dé igual, me tendrían que pagar entre 5 y 10.000 euros al mes para que no me dé igual. Si no me da igual, ¿por qué? Porque yo con esto me hago millonario y con lo otro me hago pobre. Porque si yo estoy todo el día pensando en qué va a pasar en el mundo, vivo cabreado por lo que ha hecho el estado profundo y con esto estoy feliz. Que con eso estoy destruyéndome y con esto estoy construyéndome y que lo tengo muy claro, que tengo muy claro lo que quiero en mi vida. Si tú tienes claro lo que quieres en tu vida, bienvenido al club de los despiertos, de los constructivos, de los positivos, de los creativos y de los que vamos a aplicarnos todas las técnicas de mentalismo, todas las técnicas de tapping, de repeticiones, de visualizaciones y de todo para alcanzar nuestros objetivos. Y que si quieres estar a mirar el telegram o a ver todas las cosas que no te aportan nada, que te cabrean y que tal, también es una opción de vida. ¿Vale? También es una opción de vida, es una opción de vago, es una opción de amargado, es una opción de voy con mi amargura a contárselo a mi familia para que no sé qué. Si tu familia va a ver lo que tenga que ver, que ya se encarga para eso la alianza de liar la barda para que todo el mundo al final la monte la de Dios. Si eso tú tranquilo, que no... pero déjales que vayan a su ritmo, que a lo mejor el egoísta eres tú, que lo que quieres es que tu familia reaccione a no sé qué para tú no sentirte tan solo. A lo mejor es eso, déjales en paz, déjales que vayan a su ritmo, ¿vale? No estés dándoles por culo y el coñazo con todo todo el día y que sí esto y que sí lo otro y que sí no sé qué. Te van a mandar a la mierda y con razón porque el cambio es tan supil y lo avisaron desde el principio, ¿eh? Y lo avisaron desde el principio. Los que no tengan que ver, los más dormidos despertarán ya con lo bueno. Y va a ser así, ¿vale? Entonces, ¿quién no somos despertantes? Pues mirad, los amargaos. Pero es que yo me he amargado a partir de 2020, ha sido una gridulce, se acabó. Voy a lo constructivo, que para eso me lo he currado, que a mí no me dan una patente así, porque sí. Que tienes que tener la idea, tienes que plasmarla, tienes que tal. Pues vamos a hacer ya el prototipo y vamos a ganar dinero y no esperamos a nadie. ¿Te apuntas o no te apuntas? Porque si te apuntas, aquí estoy. Y si no, pues oye, muchas gracias por haberme seguido. Gracias, gracias, gracias.